Corner para Defensor Esportin. Punta de la derecha, viene Baldo. Levanta el centro, va al centro, remeten todos. Queda Boyando, quiere sacarla a la luz. Está para tomarla sobre el costado Freitas. Freitas viene dejando más atrás. Se proyecta en ofensiva Camargo. Camargo lo tira llovido. Pasada para Baldo. Devuelve con golpe de cabeza Castillo. Viene controlando Quintero. Antes aparece Santana. Tirando atrás. Entramos a jugar el último minuto reglamentario. Va a entrar Leandro Méndez en el conjunto de aires puros. La perota viene para Lucas Paul de los Santos. Lucas Paul de los Santos con la perota. Ahí está de los Santos. De los Santos tira sobre el costado de la derecha para Santana. 44 con 20. Va hacia atrás. La toma Mayo. Se termina el partido. 0 a 0. Llevando la perota a Mayo. Mayo va levantando sobre Camargo. Camargo con el balón. Pide Camargo. Pica al área. El chino Navarro. Va a venir el centro para Navarro. La bajó. La tiró para Anderson Duarte. Tocó por bajo. Ahí está. Gol. Gol. Ferrari. Gol. Amarga. Visubio. Gol. Gol. El defensor arremetió Ferrari. Termina metiéndole a los zagueros. La pelota va al fondo del arco. En el último suspiro. En el último instante. En el último momento. Con la última pelota. Con el tiempo reglamentario cumplido. Va Defensor Sporting. Que encuentra el gol furioso del final. Para gritar casi campeón. Otra vez Defensor. Escribiendo páginas importantes. Otra vez Defensor. Yendo a buscar una pelota complicada. Ahí apareció. Defensor. Defensor. Cuando esto se acababa. Para gritar. Gol. Gol. Defensor. Uno. La Luz. Cero. Mientras los jugadores de La Luz. Protestan. Piden una falta. Se va expulsado Edgar Martínez. En una situación donde le termina recriminando al árbitro. Empujándolo. Por eso que lo expulsa Cuña. Una situación en la que Defensor. Cuando ya había encontrado a La Luz. Retrocediendo demasiado. Empezó a ganarle la cancha. Empezó otra vez a insistir. Poniendo la pelota. Primero hay un gran pase en el comienzo de la jugada. Un gran pase rápido de primera. Del Chino Navarro que deja su marca en este gol. Que sirve también para terminar su temporada. Y después cuando la pelota va adentro. No hay infracción contra Edgar Martínez. Yo creo que la pelota golpea en Martínez. Y va para adentro. Detrás viene Ferrari. Y lo veo más como un autogol que otra cosa. Pero algo reclama Edgar Martínez. Yo no veo que haya sido como para infracción. Un gol de título para el equipo Violeta. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Termina siendo de Edgar Martínez en contra. El gol de Defensor Sporting. Se acaba. Seis minutos de descuento. La Luz con diez. No se rinde. Toma Baldo. Se viene de contra Defensor Sporting. Ahí viene a Baldo. A Baldo busca escapar. Pone la pelota hacia el medio. Recupera la Luz. Lo incomodan a Johnny Da Silva. Tiene que ir abajo. Da Silva que justo había hecho un tapadón. En la jugada previa. No pudo ahora. La pelota terminó adentro. Defensor está proclamándose campeón. De la primera Copa Uruguay. La lleva Defensor. Viene en dirección de Anderson Duarte. Duarte con la pelota. Ahí viene Duarte. Defensor uno. La Lucero. Corría Duarte. Lo bajaron. Lo atendieron. Dice que no. Cuña. Va saliendo con la pelota a la Luz. Ahí viene el balón. En dirección de la zona de la derecha. Espera buscarla a Quintero. Quintero intenta. No puede. La va a sacar Camargo. Pelea Quintero. Sale Camargo. La pelota va afuera de terreno. Lateral para la Luz. 47 con 30. Se está acabando el partido. Con 10 la Luz. Ganando Defensor con la última pelota en el tiempo reglamentario. Adentro del arco. Forzó Ferrari. Y la metió adentro Edgar Martínez. Lateral. Lo va a estar haciendo Leandro Méndez. Pasa izquierda la pelota Méndez. Ahí la pone Méndez. Viene el balón llovido sobre la semiluna. Intenta Machado. Ahí falta. Cometido por Remachado. Tiro libre para Defensor Sporting. 48 de partido. Defensor está proclamándose campeón de la Copa Uruguay. Se tira un jugador violeta. Con la misma receta de la Luz. Le paga Defensor. Se tira también el arquero. Si está pensando en revocar. Piensa en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados. En Urumix.com.au. Urumix. El decano del revoque uruguayo. Si el local está ganando sobrado. Luis y Diego no han llegado. Llegaron los amargas fiestas de Paso de los Toros. Arrolla la ceba. Va a sacar la pelota. El arquero la va a estar devolviendo Dufour. 48 con 20. Estamos jugando 3 con 20 de 6. Comienza a alborotarse la fiesta en el sector de la Olímpica. Donde están los hinchas de Punta Carretas. Va a sacar la pelota a Dufour. Defensor gana por un tanto contra 0. Un gol en contra de Edgar Martínez. Va a sacar la pelota. Le va a pegar Dufour. Se termina. Cobladillo el partido. Descuentos. Saca la pelota a Dufour. Tiró Dufour. Viene para el chino Navarro. Va Navarro arriba. Se eleva la pelota. La busca Navarro. Quiere sacarla a la luz. Que ya no da más. La pelota va sobre la derecha. La saca a la luz. La recupera Defensor. Viene Camargo. Camargo engancha. Y está Camargo. Vuelve a enganchar. Tira la pelota sobre el área. Va a ir Ferrari. Ferrari con el balón. Va Ferrari. Tomar que le saca la pelota a la luz. Va a devolverla fuerte. Viera. Viera tira la pelota. Va para Cardoso que está como delantero. La pelota fue para Porcile. Porcile cae. No hay falta dice el árbitro. Toma la pelota Defensor. Se perdió fuera. Lateral para la luz. Cuatro minutos con quince de seis. Defensor uno. Gol en el último minuto reglamentario. La luz cero. Atrás la bocha. Va para Castillo. Castillo la tira fuerte para Machado. Machado va a saltar a buscarla. Va Machado. Lo marcan. Devuelve a Maturro. Complementa sacando la pelota Defensor fuerte para Abaldo. Abaldo pierde. Deriva la pelota sobre la zona. Central del terreno. Se va Viera. Viera va en ofensiva. Corre Viera. Son las últimas para la luz. Perdió Viera. Va con todo a trancar Viera. Pierde. La toma Navarro. Abierto la luz. La pelota para Abaldo. Ahí viene Abaldo. Cuatro con cuarenta y cinco de seis. Va Abaldo. La tira en carrera Abaldo. Oh. Hacen caer Abaldo. Foul contra Abaldo. Tiro libre para Defensor que va cerca. Pero no deja seguir el árbitro. La pelota la va tomando la luz. Perotazo largo. Tiene el balón para Cardoso. Cardoso pone el zapato. Se elevó la pelota. Buscaba Cardoso. Cayó Cardoso. El árbitro está marcando infracción. Se termina el partido. Hay tarjeta amarilla para el futbolista de la luz. Defensor prepara el título. Prepara el festejo. Prepara la celebración. Y en el cierre de este partido la luz ya con diez. Tras la expulsión de Edgar Martínez. Un equipo que no está preparado ni armado la luz. Como para salir a levantar el partido. No tiene mucho en el ataque. Un equipo puesto a punto. Es un equipo ganador. Ganamos también con nuestras herramientas. Talleres González. La mejor solución en máquinas y herramientas a Qatar. Clasificamos con lo justo. A veces entra raspando. Tiene un sabor especial prime. El placer de sentirse adentro. Señores, señores. Se termina el partido. Defensor va a ser campeón. Destacó por Uruguay. 76 equipos iniciaron el camino para estar coronando a el equipo de punta carretas. Que otra vez se anota un acontecimiento histórico. Acorde a su rol de equipo que cambió la ruta de los torneos en el Uruguay. Acá todavía no se reanuda el partido. Quedarán aproximadamente 50 segundos para que se cierre el juego. Estamos ya en el tiempo final. No se repone todavía el zaguero Violeta. Camina Dufour. El banco es un jolgorio. El equipo de Marcelo Méndez está pronto para festejar en las tribunas. Gerardo Miranda, Nico Libera. Históricos de defensores Sporting que supieron gritar campeón. Están mirando este desenlace. El defensor que estaba en la vela temporada pasada. Que había traído un buen número de gente al sector de la olímpica. Está disfrutando. Se agitan banderas y la cometa de la farola otra vez remonta para estar siendo el mirado de manera diferente por parte del fútbol uruguayo. La luz hizo digno papel pero se derrumbó en el final, en la última jugada. Donde terminó con la pelota en el fondo del trampero. Hay tiro libre que va a ser defensor. Ya se cierra el pleito. Se cierra la carrera de Andrés Cuña. Se termina también para él en la cancha la actividad para un notable árbitro que nos regaló el fútbol uruguayo. Tiro libre que va a ser defensor Sporting. Esto se acaba, se termina, se termina y se termina. Y defensor va a gritar campeón otra vez. En el estadio centenario en una noche de domingo estarán celebrando en Punta Carretas. Infracción, tiro libre para la luz. Saldrá jugar el último ataque el equipo de Aires Puros. Saldrá jugar la última pelota. Johnny Da Silva al guardameta que abandona el área para acomodar el balón. Allá arriba va Machado, el espigado para liderar un milagro de ofensiva del conjunto merengue. Acomoda la pelota a Da Silva. La adelanta y Abaldo se la tira. Va a pegarle Da Silva. Saca la pelota por bajo. Viene para Viera. Se termina. La última jugada. La tira Viera. Viaja a revolver, a revolver, a revolver. Va a ir Machado. La ganó Machado. La mete sobre Cardoso. La saca defensor. Viene a buscar la Freitas. Está para tomarla otra vez la luz. La tira arriba Castillo. Mandó Castillo. La saca Maturro. La pelota viene sobre un costado. Corre Quintero. Quintero no puede. Cuña da lateral que favorece la luz. Saque de banda que va a ser el equipo de aire puro. Se termina. Defensor está ganando la Copa Uruguay. Va a sacar la pelota por la banda de la izquierda. La luz por intermedio de Fuentes. Va a estar devolviéndola. Va a colocar la pelota. Se vienen todos al área. Se desespera Marcelo Méndez y el banco. Se termina. Se termina. Y defensor grita campeón. Sacará la pelota. Fuentes. Ahí la tira sobre el área. Es el final. Va Machado. Queda bollando la pelota. Defensor va a gritar. Saca la pelota. Y corre Anderson Duarte. Van Anderson Duarte llevando la pelota. Duarte la adelanta. Recupera la luz. Va a buscar la viera. Piera con la pelota. Cuña se estaciona en la media cancha. Va viera. Piera cae. Pita. Otra falta. Otro tiro libre para la luz. Estamos recorriendo ocho minutos de los seis adicionados. Ahí va a pegarle a la pelota otra vez. Llorida Silva. Tirada arriba. Le dicen todos los jugadores de la luz. Van todos. Van todos. Van todos. Desde la media cancha va a partir esa pelota. Defiende todo defensor. Busca el milagro del final. La luz que hace todavía más dramática la coronación. Allá la tira de asilo. Viajó la pelota para Machado. Va a ir Machado. La devuelve Freitas para Defensor Sporting. Campeón Defensor. Campeón Defensor Sporting. Campeón La Violeta. Campeón. El equipo de Punta Carreta. Se entra ringeando. Rocky Balboa en una pierna saltando y saltando. Campeón Defensor que en el sector de la Olímpica provoca que estallen sus hinchas. Que agiten. Que griten. Que desafíen la jornada gris para ponerle todo el color posible. Se mueven las banderas y Defensor Sporting haciendo honor al mote de equipo que cambió la historia. Se anota la primera Copa Uruguay. Defensor gana una final inédita frente a un equipo que fue sorprendente y sensación. Ganando numerosas series eliminando a Peñarol. El defensor lo abrocha de la mano de Marcelo Méndez. De este técnico que nos sorprende partido a partido. Se terminó. La fiesta es en Punta Carreta. Y la paga Defensor Sporting. Campeón de la Copa Uruguay. Un partido que gana Defensor en ese tramo final. Un tramo final que lo llevó en algún momento a replantearse incluso su figura. El técnico lo manda al Chino Navarro. Y el Chino Navarro guardó un último pase en su carrera. Era un pase que incidió directamente en el resultado final. Toca la pelota con la izquierda. En una bola que no venía fácil para él. Termina dándole el balón a Duarte que estaba en la banda también izquierda. Y él toca hacia adentro para que ataque la pelota Ferrari. Aunque se la termina llevando por delante Edgar Martínez. La incidencia de Navarro. El último de todos los cambios de la Copa Uruguay. En el Defensor Sporting Club. Termina llevando a que de esta manera termine encontrando este gol. Que le vale un título de recién lo decía a Roberto. Este peso de un equipo que rompió la historia en la década de los 70. Logrando algo que ningún otro equipo menor había podido hacer. Y ahora en el primero de todos los títulos vinculados a la Copa Uruguay. Lo termina ganando Defensor. Una Copa que bueno que fue la primera experiencia. Seguramente hay algunos detalles como para mejorar para la temporada que viene. Ni hablar para el ganador. Es poco nada más. Si el hecho de quedarse con la Copa y nada más. No hay un incentivo de lo económico. Ni tampoco hay un incentivo de clasificar por ejemplo a algún torneo continental. Serán detalles seguramente a solucionar para la próxima campaña. Pero Defensor tenía que ganarla esta Copa. Después de que había hecho un camino en el que había pasado. Incluso por algunos momentos complicados. Sin y más lejos ¿no? Con progreso no la pasa tan fácil. En un momento la tenía muy difícil. Sin embargo logró terminar de ganarlo en su estadio. Y poder clasificar para jugar esta final. Una final en la que llegaba con el favoritismo lógico que siempre debe tener un equipo de primera división. Contra un equipo de segunda. Lo que pasa que acá La Luz hizo una campaña increíble. O sea hay jugadores de La Luz. La Luz como club digo. Pero más que nada desde lo individual. Hay un montón de futbolistas que han entrado en consideración del público que sigue la primera división. Por esta Copa Uruguay. Porque dio un montón este equipo. Porque los aplausos que ustedes están escuchando son de la gente de La Luz. Que despiden a sus futbolistas. Estos jugadores compitieron hasta el final. Estuvieron a unos minutos nada más de llevar la tanda. De llevar la definición a una tanda de penales. Sin embargo una jugada en la que bueno. Digamos que no estuvo bien La Luz para defenderla. Termina encontrando la chance del gol defensor. La Luz hizo una campaña formidable. Dejó afuera Peñarol. En una y de vuelta. En la etapa de semifinales. Y llegó a este partido. Primero logrando un objetivo que ya lo había logrado en varios de los encuentros. Ser competitivo. Si habrá sido competitivo. Que estuvo un par de minutos nada más. De llevar la final a una serie de penales. Que hubiera equiparado todavía aún más a esta historia. En este partido que Defensor lo termina ganando. Que ahora lo tiene el Chino Navarro en Andas. Incluso recibiendo los cánticos de los hinchas que están en la Olímpica. Realmente hoy este equipo de Defensor la pasó mal en un momento. Y después en el final terminó mejorando bastante. Una lástima que ahora se ve una invasión de público. La verdad que no. Como que no prendemos con el tema de organizar partidos. La policía recién. Recién en este momento. Está por entrar a la cancha. Ya en la cancha va a haber unas 200 personas. Entonces la policía ahora va a intentar. No sé. Bueno ahí van corriendo los policías. Se puede ver una situación ahí medio incómoda o desagradable. Es un nuevo capítulo de algo que ya lo vimos experimentando en el fútbol uruguayo. La seguridad privada está totalmente limitada en poder controlar a alguien que ingresa a la cancha. Entonces en este momento lo que sucede. La policía está en el fútbol de Tassil Batina. Porque entró la policía a correr algunos hinchas que habían ingresado. Entonces se dan algunas corridas. Todo tardío. Todo tardío. Todo mal planificado. La verdad que la gente de la seguridad de la AUFA hay cosas que uno no termina de entender. Cómo no se previó poner policía en dos tribunas. Había que poner nada más que en dos. Contra la Olímpica a un grupo. Y contra la América en la mitad de la América a otro. Sin embargo necesitaron que la gente entrara para pedirle a la policía que ingresara. Volviendo a todo esto. Yo veo que el partido fue dificilísimo para el defensor. Que se lo hizo complicado de verdad la luz. Que el arranque del segundo tiempo es para la luz. Digo arranca. En realidad podría decir 20 minutos buenos de la luz. Pero que a la larga terminó rearmándose este equipo de defensor. Y en el final sí. Con la luz retrocediendo. Y con defensor arriesgando con ese cambio del final. El ingreso por ejemplo. De Chilo Navarro. Sacando a un volante ofensivo como Lizari. Ahí la verdad que defensor la terminó de inclinar. Y se queda con este título. Un título que todavía no tiene una dimensión. Es uno de los torneos más importantes. Lo que pasa es que acá es bien simple. Defensor otra vez vuelve a ganar una copa. Que nadie ganó en este caso porque es la primera. Ya nos vamos a ir despidiendo. Escuchando al técnico del Defensor Sporting Club. Que empieza a hablar en la transmisión de Tenfield. Mientras los árbitros. Y en el final en este caso de la carrera como árbitro de campo. Termina en este caso Andrés Cunia. Disfrutando también de lo que es su trabajo. Pero nos vamos ya a escuchar al entrenador del Defensor Sporting Club. Que ya está hablando en la transmisión de Tenfield. Un poquito más sencillo. ¿Verdad?